A pesar de haber querido burlar la ley al postular candidatos varones que pretendían hacerse pasar por mujeres transgénero para cumplir con el principio de paridad de género y competir por al menos 12 municipios de la entidad, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, IEPCO, reconoció que no ha revisado las posibles sanciones que se aplicarán a los presuntos usurpadores y partidos políticos que los respaldaron. El presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del IEPCO, Gerardo García Marroquín, señaló que los institutos que cometieron esta irregularidad tienen la oportunidad de enmendar sus acciones y solo sustituir a sus candidatos. Habrá también la posibilidad de que se corrijan por cuenta de los actores y también por cuenta de los partidos o coaliciones para que podamos regresar a una situación, digamos, ordinaria, como debió ocurrir desde el principio si esta fuera también la vía por la cual se tenga como opción para resolver el asunto. Pero de que hay un pendiente ahí es un pendiente que tenemos que esclarecer y responsabilidad de todos, de los partidos políticos, de los actores que están involucrados, del Instituto Estatal Electoral. La sociedad también ya ha puesto atención a esto y está participando activamente en cuanto a solicitar que se aclare el asunto y esto es lo que tenemos que hacer. Cabe mencionar que lo que calificó el IEPCO como un hecho histórico por registrarse 19 mujeres transgénero como candidatas para participar en el proceso electoral 2018 fue descalificado por integrantes del colectivo por la ciudadanía de las mujeres. Los miembros de dicha organización afirmaron que al menos 17 candidatos heterosexuales fingieron ser mujeres transsexuales para competir por una alcaldía, quitándole la oportunidad a una mujer para participar en la contienda. Y es que el artículo 16 de los alineamientos en materia de paridad de género de las elecciones 2018 establece que en caso de que personas transgénero se postulen para alguna candidatura, el espacio corresponderá al género con el que se identifiquen y se tomará en cuenta para cumplir el principio de paridad. Estos intentos por usurpar las candidaturas fueron impulsadas principalmente por los aspirantes de la coalición por Oaxaca al Frente, integrada por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Con imágenes de Adrián Rodríguez informó para MBM Televisión, Francisco Márquez.